Señor, me cansa la vida Tengo la garganta roca De gritar sobre los mares La ponte de la mar me asurda Señor, me cansa la vida Me cansa la vida El universo me ha oído Señor, me cansa la vida Solo por el mar Por tu y yo Cuando estamos al escondite Señor Por la paz, aunque brillamos Es tu amor Es tu amor Por todas partes que busco Es tu amor Por todas partes que busco Es tu amor Sin encontrarte En todas partes que busco En todas partes que busco Y en todas partes que busco En todas partes que busco En todas partes que busco Solo por irme en buscar ¡Gracias!